Aún no siendo merecedores de tu amor, ni tampoco de tu misericordia, no te importó, no hubo barrera para demostrarlo a tu amor y con tu amor. Esto es M.I.D. El mensajero sin tu madre, por eso vivimos enamorados de ti. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual, sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón, fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. No podré pagar tanto amor, todo lo que hiciste es por mí, no tengo explicación. Fue tanto lo que hiciste en la cruz, es tan grande tu amor mi Jesús, te dedico esta canción. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón, fuiste tú el que moriste en una cruz. Porque yo no merecía tu perdón, porque yo no merecía tu perdón, fuiste tú el que moriste en una cruz. Porque yo no merecía tu perdón, porque yo no merecía tu perdón, fuiste tú el que moriste en una cruz. Para darme la salvación, para darme la salvación.